Aplausos 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 Se van a escogir en ti hasta las piezas Es lo que te aprendí y lo quiero enseñar A no perder el tiempo y siempre Es tu máquina que les quiere hablar Se van a escogir en ti hasta las piezas Es lo que te aprendí y lo quiero enseñar A no perder el tiempo y siempre Es lo que te aprendí y lo quiero enseñar Me lo arraste conmigo Mucho de esta jornada Moro en las piezas y saber Corre en el tiempo y siempre El que me quiere hacer igual Quienes con el alma hasta el mar Es tu máquina que les quiere tocar Se van a escogir en ti hasta las piezas Es lo que te aprendí y lo quiero enseñar A no perder el tiempo Se van a escogir en ti hasta las piezas Es lo que te aprendí y lo quiero enseñar A no perder el tiempo y siempre Se van a escogir en ti hasta las piezas A no perder el tiempo y siempre ¡Vamos a escogir en ti hasta las piezas! ¡Gracias! 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 Me he intentado el pan, no es que este es lento y no es cual es verdad A ver si existe un momento que no siento un amor Precisa y sé que no sé, me ayuda a la suavidad De este preciso y me siento, darme a mi desarmar 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 De este preciso y me voy a ser, me voy a estar en un momento Compreidis la superficie Lamentable del Pinto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.